La temática que nos reúne hoy es la trata, que constituye una violación a la dignidad y a los derechos del ser humano. Es necesario adoptar medidas efectivas y coordinadas en el ámbito regional que sirvan para combatir este delito, pues la trata de seres humanos abarca, como ustedes sabrán, el tráfico de seres humanos para el trabajo esclavo, el tráfico de órganos, el tráfico de mujeres en situación de esclavitud y constitución y también trata el tráfico de menores. Es de suma importancia aunar esfuerzos a través de una efectiva cooperación entre los países del bloque, con el objetivo de identificar un delito de esta naturaleza, informar sobre dónde y cómo denunciar, generar conciencia colectiva en la sociedad y sobre todo políticas de prevención, y una lucha intensa sobre este flagelo, generando fuentes de información entre los países de la región, sobre todo sumar compromisos, buscar apoyo en el ámbito privado y de organizaciones internacionales. Espero que esta jornada de tres días sirva para realizar un trabajo en conjunto y que nos sirva para combatir este flagelo que cada vez más afecta a la región, y a la vez recalcar que tenemos un plan de acción para la lucha contra la trata de personas entre los Estados Partes de Belco Sur y países asociados. Los expertos de la MIUX, el señor Pablo Gubella, del Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal, y el señor José García, del Cuerpo Nacional de Policía de España, serán los técnicos que nos estarán acompañándonos en este seminario-taller. Deseo a todos una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora parlamentaria Mirta Palacios, presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos.